La noticia más importante, sin duda alguna, de la semana es la conformación y la presentación de los binomios presidenciales rumbo a las elecciones primarias del año 2019. Ayer ha vencido el plazo a las 11 de la noche con 59 minutos. Las nueve organizaciones políticas han presentado a sus únicos binomios para las primarias. Para hablar de este tema vamos a analizar y lo hemos invitado en el carácter de analista, al señor Hugo Moldis, a quien agradecemos por estar junto a nosotros. Hablemos acerca de lo que ha pasado, la presentación de los binomios. El primero en presentar ha sido el movimiento al socialismo y vamos a revisar, por favor, el cuadro del binomio conformado y presentado, inscrito ayer, por el movimiento al socialismo. El presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. ¿Es el binomio más fuerte? Hasta ahora es el binomio más fuerte, ¿no? No solamente el más fuerte, sino el más coherente. Porque lo demás, como veremos seguramente en los próximos minutos, ha sido un reality show. Se dice que en Bolivia ante la ausencia de farándula, la farándula es la política. Y esta vez una gran cantidad de partidos, de binomios, han confirmado eso, de que la política es una farándula. En medio de esa farándula, de ese carnaval, ciertamente el binomio más cohesionado, con un liderazgo nacional, tanto urbano como rural, ciertamente es el del presidente Evo y Álvaro García Linera. Muy bien, vamos a revisar el siguiente binomio, presentado también ayer ante el Tribunal Supremo Electoral. Estamos hablando de la alianza Comunidad Ciudadana, esta alianza entre el Frente Revolucionario de Izquierda, el PRI, y Solvó. Sí, es la candidatura del gonismo, pero sin aparato partidario. Sin estructura. Sí, el gonismo tiene dos candidatos en realidad, ¿no? Por un lado, Mesa y su acompañante, y por otro lado, Lema y Untoja. El primero tiene una imagen política en determinados círculos urbanos, una carencia de presencia rural, un candidato a la vicepresidencia improvisado. En los círculos políticos, todos saben que Mesa apostaba a otro tipo de acompañante, en lo preferible una mujer, una ex asambleísta constituyente, y ante la negativa de ser candidata, en las últimas horas de hace un par de días, Mesa designaba a Gustavo Pedraza. Su ex ministro, además. Su ex ministro, sí, ex ministro. Se ve que el círculo de influencia real del presidente Mesa es muy estrecho, vinculado a su gobierno y vinculado, además de eso, reitero, al proyecto encarnado en Sánchez de Lozada, el año 2002. Ahora, vamos a ir avanzando en los siguientes binomios, pero algo que me llama mucho la atención... En síntesis, más urbano que rural, y dentro del urbano, más elitista que capas populares urbanas. Claro, digamos una elite más academizada, más vinculada con lo de repente intelectual, entre comillas. Sí, es una candidatura que trata de dar la imagen de lo letrado. Una candidatura de letrados. Bueno, cuando hizo la presentación de Pedraza, dijo, al frente está el Palacio de Justicia, que es lo que tenemos que reformar, y en las espaldas está la biblioteca municipal, que es lo que representa hacia dónde tiene que caminar el país, hacia leer más, digamos. Sí, sí, sí. Mucha imagen de élite, poco pueblo, poca plebe, como diría Álvaro García Linera. Es la candidatura de la rosca en el siglo XXI. Vamos a conocer ahora el binomio del movimiento nacionalista revolucionario, del MNR, que ha presentado al periodista, bueno, además que tiene un apellido que connota mucho a una élite de la ciudad de Tarija, como es la familia Alema, y, bueno, a Fernando Untoja, que ya se había presentado en anteriores elecciones. Pero a mí me llama mucho la atención que siempre hablaban acerca de la renovación, pero se ven como rostros nuevamente, los mismos rostros, pero apelaban a la renovación de la política. Está clarísimo que el MNR sigue sufriendo la derrota estratégica del año 2003, una derrota que se produjo por su posición claramente antinacional, en una coyuntura distinta, porque ellos pensaban que estaban en el periodo 93-97, los encuentran con un pueblo movilizado, con un pueblo dispuesto a seguir, a revertir los planes de, no los planes, sino lo que se había privatizado y transnacionalizado, todo empieza con la guerra del agua. Entonces, el MNR no ha logrado levantarse. Superar algonismo, ¿no? Hay que admitirlo, yo creo que tiene una cierta tradición y estructura en algunas partes del país, entre ellas yo creo que precisamente el departamento de... Del Beni. Del Beni Tarija, ¿no? Por eso no creo que sea una casualidad que su candidato sea tarijeño, acompañado por un indígena liberal, ¿no? Es decir, Untoja no es ni siquiera catarista. Untoja fue aliado de Báncer y ahora aliado del MNR, entonces, y él mismo se asume como liberal, ¿no? Así que ahí no hay nada nuevo, por lo menos en términos de una propuesta distinta de lo que se hizo desde el año 2006 hasta ahora. Yo creo que es un común a todos los candidatos de la oposición y frente a lo que se ha hecho frente a 20 años de neoliberalismo. O sea, mucho ruido, como se dice, para poco no es. Vamos a ver ahora el binomio de la UCS con otro candidato que ya fue vicepresidente, también de Gonzalo Sánchez de Lozada en la década de los 90, pero que de repente tiene como figura vicepresidenciable un rostro nuevo, pero que apelan al voto duro conservador. Es decir, ¿van a usar aparentemente una estrategia tipo Bolsonaro-Trump relacionado con la iglesia, con la religión evangélica? Esa es la apuesta de Víctor Hugo. La apuesta de Víctor Hugo no es tanto robarle un voto aymara al presidente Evo Morales. Hace rato que él ha perdido ya influencia, incluso en la propia provincia de la cual procede, todos lo saben, por eso se volvió cada vez más urbano y dejó de visitar hasta la provincia y la comunidad. Entonces, por ahí no está, yo diría, el peligro, por ejemplo, para el movimiento del socialismo, pero sí de querer interpelar a aquellos evangélicos más conservadores tratando de emular al Brasil, a Bolsonaro. Él ya ha tenido posiciones criticadas, incluso hasta por fuera del movimiento del socialismo, por ejemplo, al apoyar una marcha de una organización de esta naturaleza que conmigo no te metas, que implica en los hechos ir a contrasruta de la ampliación de derechos que está sucediendo en América Latina y particularmente en Bolivia con una constitución que no se restringe, sino amplía. Y en ese marco de esa gran ampliación de derechos, pues, derechos humanos, por supuesto, hay una propuesta de esta naturaleza que realmente asusta. Esperemos que Víctor Hugo no termine reivindicando... Pero lo que él llama el marxismo cultural, él está en contra del marxismo cultural, él llama a todas las ideas progresistas de avance como sociedad de tratar el tema del amor... Ojalá que no termine reivindicando las dictaduras militares, no creo que vaya tan lejos, ¿no? Entonces, sí, pero hay una interpelación a ese sector. Muy bien, el movimiento Tercer Sistema del gobernador Félix Pazzi también va a participar, él como candidato, ha presentado con una mujer que viene desde el departamento de Chiquisaca, quechua enfermera. Sí, parte mal Pazzi, ¿no? Invitó a una referente de las plataformas de Santa Cruz, no me acuerdo en este momento del apellido, ella me rechazó. Yo pensé que cuando salió limpo la invitación de Pazzi era el mismo show del frío hacia Carlos Mesa, cuando ya estaba todo decidido, pero bueno, hicieron el show. Mesa pensó que estaba ante las pantallas de televisión, ¿no? Y bueno, lo mismo Félix Pazzi, pero le salió mal la jugada. Creo que Pazzi tiene un gran problema y es que es la figura nueva dentro de los candidatos presidenciales, pero sin agua, ¿no? Donde nadar. El agua donde quiere nadar Pazzi está claramente hegemonizada por el presidente Evo y Álvaro García Linera. Y va a ser muy difícil para él. ¿Es decir, apelar al voto rural y del Departamento de la Paz? Rural y urbano en términos de identidad étnica, ¿sí? Porque hay una identidad étnica también en las zonas rurales, perdón, en las zonas urbanas, aymaras, quechuas, que hoy viven en las ciudades, son profesionales, son comerciantes, vinculados al negocio, etc. Y en el área rural, al movimiento campesino, sobre todo aymara. Eso está, esa cancha prácticamente está copada por Evo Morales y Álvaro García Linera. Entonces es muy difícil que pueda. Claro, y cuando Xiomara Klinsky, de la plataforma Generación 21 de Santa Cruz, le rechaza, también hay un segundo rechazo a la postulación. Y bueno, ahora viene ella, que es una enfermera. En un contexto complicado también con el tema de salud, de repente por eso también usaba, porque hay mucha imagen, mucho simbolismo al momento de presentar. La salud va a ser parte de la campaña, ¿sí? Algunos seguramente plantarían que la mejor salida es la privatización y bueno, hay una propuesta en curso para el Seguro Único Universal. Ahora vamos con otro partido que ha tenido bastantes conflictos internos, como es el Partido Demócrata Cristiano. Como candidato, inscribió ayer al expresidente Jaime Paz Zamora, acompañado de la doctora Paola Barriga como su vicepresidenta, pero en medio también de un conflicto con la diputada del Partido Demócrata Cristiano, que es la diputada Norma Piérola, que también quería ser candidata y no le permitieron inscribirse. Sí. Una cosa general, más o menos también en esta inscripción de binomios, ha sido la mercantilización de la política de una gran parte de la oposición. Es decir, Jaime Paz, todos sabemos cuál era su partido, el MIR, ¿verdad? Y termina buscando una sigla, encuentra la sigla, por lo tanto es una sigla que no expresa precisamente lo que es el candidato. Casi han jugado a pases, como en el fútbol, ¿no? Ah, no, terrible. El libro de pases está abierto, hay que jugar. Sí, sí, o quitarse una máscara para ponerse otra, ¿no? Es decir, que son carnavales, hasta el fútbol creo que es un poco más serio de lo que ha ocurrido en este tiempo, después de que se aprobó la ley de organizaciones políticas. Jaime va a tratar de interpelar al viejo milismo, ¿no? En su momento todos sabemos que el techo fue del 17%, y en un país donde la gente votaba y no elegía, con ese 17% logró ser presidente. Muy difícil, no le va a ir bien a Jaime Paz. En todo caso, en toda la oposición hay también un denominador común, y es que se van a disputar ese voto, el voto antievo, ¿no? Todos apelan a eso. Todos apelan a eso. Sí, bueno, vamos a ver otro partido, de repente los candidatos menos conocidos en el círculo rojo dentro de la opinión pública, como es Pambol, que también ha presentado a sus candidatos, y bueno, es algo que no sabemos hacia dónde va a encarar la campaña. No se lo conoce, y creo que eso se va a hacer reír en el voto. Bien, vamos a irnos con Bolivia dice no, la otra gran alianza que ayer tuvo un capítulo especial en medio de conflictos y peleas entre sus dos referentes. Es decir, estamos hablando de Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional, y Rubén Costas, de Movimiento Demócrata Social. Habían formado esta alianza, relanzado la alianza que habían hecho para las elecciones de 2014 cuando formaron Unidad Demócrata, pero hubo rispideces, hubo peleas internas por quién iba y quién no iba. Samuel dijo que no iba, pero que iba Samuel, Costas, pero Costas dijo que no. Entonces, al final se salió Samuel y dijo, ni yo, ni Unidad Nacional, lo llamaron cobarde. ¿Qué pasa? Sí, a ver, bueno, ha sido desde noche antes de ayer, de anoche en realidad. La posición dentro de los demócratas era que hayan dos binomios, y elegir, mediante el voto, cuál era el binomio que lo iba a representar en las elecciones de octubre del 2019. Samuel no aceptó esta propuesta, incluso se autonombró como el candidato presidencial de la alianza, lo que le fue rechazado sobre todo por Ernesto Suárez, y lo que hubo noche antes del 28 fue una salida pactada. Samuel sabía que Costas no iba a ser candidato y no le interesaba, le tiró la pelota y tuvo la respuesta que todos se saben por Twitter, pero era una manera de fracturar la coalición. Llama la atención aquí la actitud ciertamente poco ética de Samuel Doria Medina, para quien yo creo que de aquí para adelante ya la política se le ha cerrado. Sería como el final de la vida política. Una persona que a pesar de los millones que invierte no logra superar el 6-7%, que vuelva al año 2024, sería una locura seguramente. Ese 6-7% lo ha mantenido, hay que reconocerlo como un activismo obsesivo, pero que no ha superado el 6-7%. El año 2024 prácticamente si llega al 1% sería un milagro. No, ya es el adiós de Samuel Doria Medina, quien parece tener conflictos muy graves al interior de Unidad Nacional, porque después de la ruptura, él iba a presentar su candidatura. Algo pasó, le toca a los periodistas investigar, algo pasó dentro de Unidad Nacional, que prácticamente imposibilitó que Samuel presentara su candidatura. ¿Será que leyeron las encuestas? ¿Empezaron realmente a leerlas las encuestas? Porque hay un personaje fundamental para Unidad Nacional, como es su vicepresidenta y alcaldesa del Alto, que no estaba presente en la conferencia. Eso iba a decir, hay que indagar por qué no estaba Soledad Chapetón en la conferencia de prensa. Por ahí yo creo que vamos a encontrar muchísimas respuestas. Ahora, por lo que más decía, la actitud poco ética de Samuel, que no es una novedad tampoco, de decir que él no va porque hay que apoyar al candidato, al mejor posesionado, de la oposición, claro, en este caso habla de Carlos Mesa, cuando todos sabemos que es él quien, precisamente alentó la subtura de la posibilidad de una gran alianza y estimuló a los verdes para que no vayan tampoco con Carlos Mesa. Es decir, era Carlos Mesa, el conismo disfrazado por un lado y por otro lado era esta vieja coalición de partidos de derecha, sobre todo Samuel y Costas, que ya habían sido, como tú lo señalas, aliados al año 2014. Entonces, ahora decir que un poco más con altruismo lo que ha hecho es declimar su postulación para no afectar al candidato más visible de la oposición es una falta de ética de Samuel Dorian Unida muy grande. Ahora dejó en offside a Costas y a los demócratas con su anuncio, con su salida, el día de la inscripción y demócratas pone como candidato a alguien que se define abiertamente liberal, de hecho es un representante de partidos conservadores y de derecha en la región, como es el senador Oscar Ortiz. ¿Ortiz va a ganar por una cuestión de territorio? Es decir, ¿la cuestión de Santa Cruz va a ser muy importante para la elección de demócratas? Sí, seguramente van a ratificar una gran presencia porque es indiscutible el liderazgo de Rubén Costa. No sé si haya una transferencia de votos porque el liderazgo en Santa Cruz lo tiene Rubén Costa. Va a haber un voto disciplinado, pero no sé si haya una transferencia de la adhesión que todos sabemos va por más allá de... A veces no va más allá más bien del referente en ese territorio, en este caso de Costa. Pero hay una candidatura dura, fuerte ahí, lo propio sucede con el senador Rodríguez en Potosí y claro, va a haber seguramente una lucha encarnizada entre Víctor Hugo Cárdenas, tratando de llegar a sectores conservadores de Santa Cruz, Oscar Ortiz, y yo lo veo ahí con una gran desventaja a Carlos Mesa porque tiene un candidato... Él de sí mismo no es alguien que cautive adhesiones en Santa Cruz. Bueno, porque cuando fue presidente tenía en la antítesis más o menos era Rubén Costas al frente del Comité Pro Santa Cruz luchando por la autonomía, Carlos Mesa por el centralismo y les dijo que los dirigentes políticos en Santa Cruz eran provincianos, no tenían una mentalidad provinciana. Yo diría que Carlos Mesa, más que por el centralismo, tratando de imitar un ejemplo histórico que tiene el nombre en la ciencia política del cesarismo, es decir, de no vincularse a ninguno de los polos en disputa, en el que en ese momento era el polo de los movimientos sociales que planteaban la recuperación de los hidrocarburos, la nacionalización, la asamblea constituyente... La agenda de octubre era prácticamente... Y él no quiso, entre otra cosa no respetó el voto popular cuando la gente le dijo en más del 70% de los bolivianos que se recuperara el control de los hidrocarburos versus la agenda autonómica con un referente como Rubén Costas. El trato de situarse por encima de esas contradicciones tan tensas y tan intensas al mismo tiempo que hemos tenido el año 2003-2005. Y encima que tiene un candidato vicepresidencial que prácticamente no le ayuda en nada en todo el país y mucho menos en Santa Cruz. Claro, no tiene una referencia territorial ni política muy fuerte. No estamos diciendo que sea mal candidato, por supuesto. Y bueno, el último binomio para analizar, también sorpresa, el Frente para la Victoria con Israel Franklin Rodríguez Calle y Ariel Hurtado Paz, que viene de una plataforma que hizo campaña por el no. Digamos que esa es como la mayor referencia que se tiene. Sí, también hay que indagar qué ha pasado ahí, hasta donde se sabe, por lo menos a las 5 de la tarde la tendencia de Frente para la Victoria era otra, era inscribir a Tuto Quiroga como candidato y acompañado por Ariel Hurtado, que es un referente de las plataformas crucenas. Entonces, algo ha sucedido ahí que hay que indagar por la cual decide no ir Tuto Quiroga o lo presionan para que no vaya y deja en cancha a Ariel Hurtado como vicepresidencial y a un candidato a la presidencia que, bueno, tampoco se lo conocen al país. Bueno, hemos analizado con Hugo Moldis a los 9 binomios inscritos ayer. De acá en adelante lo que empieza va a ser la campaña y quiero invitarlo para que en otra oportunidad estaremos analizando cuáles van a ser las estrategias de campaña. Ya más o menos, Carlos Mesa viene con la tendencia de los globos, de mostrar gente joven, muy al estilo de Jaime Durán Barba, estratega del presidente Mauricio Macri en la Argentina. Recordemos también que ganaron con una consultora estadounidense la elección del 2002 y él fue coacheado. Entonces, veremos también cómo van a ir desarrollándose y cómo van a empezar las campañas ahora que ya se tiene más o menos claro el panorama. ¿Lo invitamos entonces para una siguiente oportunidad? Claro que sí. Muchas gracias. Un gusto. Estuvo junto a nosotros el analista Hugo Moldis hablando acerca de los binomios rumbo a las elecciones primarias del año 2019. ¿Qué viene después? La campaña. ¿Cómo van a incidir las redes sociales? Eso vamos a estar hablando en otra oportunidad porque es importante analizar ya en este clima electoral que estamos viviendo. Gracias.